Es una alegría enorme ya poder seguir avanzando. Ya tengo una carrera que se acerca a los 5 años de entrenamiento y bueno, pese a eso seguimos firmes. Yo comencé cuando tenía 14 años en el gimnasio Bucaroldán con Robinson Aribel, que fue en los comienzos que tuve en el boxeo, que a él soy muy agradecido, que me formó. Y después, bueno, por diferencias que no van al caso, yo me fui con otro entrenador, pero más allá de eso soy agradecido a él. Ahora estoy entrenando con Abel Morales en Ciudad Deportiva. Y bueno, gracias a él hoy lo tuve en el rincón con buenas técnicas para poder hacer de este triunfo. Y fue un combate duro ya en Junín. Cuando peleamos me dijeron que era un rival duro. Porque tenemos una diferencia física bastante notable. Y es más macizo, tiene mucha más musculatura que yo, mucho más cuerpo. Da un poco de miedo, digamos que sí, porque vamos a ser realistas. Era un rival que pegaba fuerte, de eso me tenía que cuidar. Y bueno, la verdad que fue una muy linda pelea, pareja. Y bueno, di todo lo que tenía que haber dado. Podría haber dado más, yo sé eso, podría haber dado más. En el cuarto round, admito, me cansé. Me cansé en el cuarto round y bueno, no sé cómo explicarlo. Yo pensé que iba a ser un fallo bastante complicado. No me apoyaba ni a mí ni a mi rival porque era bastante peleado. Pero bueno, salimos con el triunfo. En este momento me estoy dedicando al boxeo y al estudio, obviamente. Quiero terminar la secundaria, ya que sin secundario, si me salgo del boxeo, no tengo nada. Así que bueno, entrenando a full y estudiando. Y bueno, se me hace algo complicado, si bien económicamente no estoy muy bien acomodado. Pero le doy las gracias a organizadora Bamonde, que es una compañía de seguro, que me está ayudando con todo lo que es vitaminas y todo eso. Así que puro entrenamiento nomás, es lo que me queda. Y yo seguía a Maravilla. Yo sigo a Maravilla, ya que es campeón. Y bueno, tuvo esa desfavorable pérdida del título al día siguiente de mi pelea. Pero bueno, lo sigo teniendo como ídolo, ya que pese a su edad sigue firme. Otro es el chino Maidana. Son peleadores argentinos muy buenos. Los tengo como imágenes a seguir. Son peleadores argentinos muy buenos.